Buenos días, Marta. Mi nombre es María Collazos y yo soy analista e investigadora para UOCPE. Y platícanos qué es WOLFREE. WOCPE es una organización de derechos humanos que busca erradicar la esclavitud moderna en todas sus formas, ya sea trabajo forzoso o matrimonio forzado. ¿Qué es o cómo se define la esclavitud moderna? Bueno, la esclavitud moderna se define como una forma de explotación a la que una persona no puede negarse a participar y que no puede abandonar, ya sea porque ha sido coaccionada, porque está bajo amenazas o porque ha sido violentada psicológica o físicamente. Y se presenta de muchas formas y la conocemos bajo diferentes nombres, como la trata de personas, el matrimonio forzado, el trabajo forzoso, servidumbre por deudas, explotación sexual forzosa, matrimonio servido. En cuanto a este índice mundial de esclavitud que realizaron, ¿cuáles fueron los resultados, los hallazgos? Bueno, lamentablemente los hallazgos no son favorables. El índice global de esclavitud moderna establece que en el 2021 50 millones de personas estaban viviendo en condiciones de esclavitud que le mencionaba antes. 28 millones de personas estaban viviendo en el trabajo forzoso y 22 millones de personas vivían en un matrimonio sin su consentimiento. Esto es sumamente preocupante porque indica que hubo un aumento en 10 millones de personas en condiciones de esclavitud en comparación con las cifras establecidas en el 2016. También encontramos… Sí, continúo, perdón. No, tranquila. Quería decirte que esto lo encontramos también relacionado con… en un contexto en el que las dinámicas laborales están contribuyendo a la esclavitud moderna. Te estoy hablando específicamente del G20. El G20, que es un grupo de países al cual México pertenece, importa anualmente 468 mil millones de dólares en productos que están en alto riesgo de haber sido producidos, trabajo forzoso. Estoy hablando de productos como electrónicos, aparatos electrónicos, prendas de vestir, paneles solares, aparecen por primera vez en esta lista en México y a nivel mundial. Tenemos madera, textiles y es una situación que es supremamente grave porque el G20, que lo conforman los países más ricos del mundo, no solo importan productos que tienen un alto riesgo de haber sido producidos por trabajo forzoso, pero también tienen más del 50% de las personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna el día de hoy. Leía en este índice que de las más afectadas son mujeres y niñas. ¿Cuál es la situación? Bueno, Marta, desgraciadamente eso es cierto. Las mujeres y las niñas son las más afectadas en términos de las personas que son sometidas a trabar a explotación sexual comercial y a matrimonios forzosos. O sea, de matrimonios forzosos tenemos 22 millones de personas que son sin su consentimiento, ¿cierto? El 78% de estas personas son mujeres o niñas en todo el mundo. Ahora, esto pasa en un contexto que es cada vez más complejo. O sea, estas mujeres y estas niñas se están viviendo en contextos donde hay cada vez más conflictos, conflictos cada vez más complejos, donde tenemos más desastres naturales, producto del cambio climático, del deterioro ambiental. Tenemos problemas, conflictos de gobernabilidad, ataques a la democracia. Y en este contexto vemos que los derechos de las mujeres y las niñas a nivel global han tenido un retroceso. Entonces, en México, por ejemplo, el 59% de las víctimas de trata son víctimas de explotación sexual y comercial. Y la mayoría de esas víctimas son mujeres. Y también vimos que durante la crisis de la pandemia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que entre marzo y dejembre del 2020 se duplicaron los matrimonios infantiles en comparación con el mismo periodo en el 2019. Entonces, vemos que las mujeres están sometidas cada vez más a situaciones de explotación y las niñas a situaciones en las que sus derechos se están viendo violentados. Claro. ¿En qué países pasa esto? ¿En países de desarrollo? ¿En todos los países? ¿Qué nos dice el estudio? Mira, como te mencionaba anteriormente con el ejemplo del G20, pasa en todos los países. Ningún gobierno, ningún país en el mundo está exento de esclavitud moderna. Y independientemente de su nivel de ingreso. El ejemplo del G20 es un ejemplo muy claro. Tenemos países que conjuntamente aportan el 85% del PIB anual. Lo que quiero decir es que son países muy ricos. Más del 50% de las personas en motivos de esclavitud moderna viven en estos países. Y estos países importan una cantidad exorbitante en productos que tienen un alto riesgo de haber sido producidos por trabajo forzoso. Entonces, lo que nos están diciendo esas estadísticas es que los gobiernos y los gobiernos de países desarrollados y en una muy buena posición económica tienen una gran responsabilidad de generar políticas públicas efectivas para erradicar la risca de turno moderna a nivel mundial. ¿Cuál sería la recomendación específica para México? Bueno, México es un caso muy interesante. Por ejemplo, las importaciones de productos de trabajo forzoso. México acaba de generar una norma que prohíbe a las empresas importar estos productos. Empezó a ser efectiva este mes, el mes pasado, el mes de mayo, el 2023, lo cual es maravilloso. Y también tiene avances para proteger a las mujeres y a las niñas de matrimonio forzoso. El matrimonio forzoso es un crimen y el matrimonio infantil también lo es. En el mismo tiempo, México modificó su código penal para aumentar los años de cárcel para las personas que obliguen a las niñas a casarse o a cohabitar con personas, ya sean niños o adultos. Sin embargo, el matrimonio infantil aún puede ocurrir en México, ya sea porque hay algunas jurisdicciones que no lo han criminalizado o porque no hay seguimiento a la norma. Hay comunidades que aún entregan a sus hijas de matrimonio con hombres mayores que ellas, lo hacen por un intercambio de dinero y si el sacerdote no las quiere casar, el matrimonio es una unión informal. Y son generalmente comunidades rurales donde hay poco monitoreo del seguimiento de la norma. Entonces, una recomendación sería fortalecer estos procesos de gobernabilidad para asegurar que la norma se cumple, que los derechos de niñas y niños, de mujeres y niñas están protegidos. Perfecto. Pláticanos de este índice, ¿cada cuánto sale y dónde lo podemos consultar? Bueno, el índice global de esclavitud moderna ha sido, esta es la quinta publicación, esta es la quinta edición. Se hace cada cuatro años y cada vez la metodología que se implementa y el nivel y el alcance a la investigación se ha ido perfeccionalmente. Entonces, el año pasado, hace cuatro años, por ejemplo, en la edición número cuatro, se incluyeron alrededor de 54 países, esta vez se incluyeron 75 países en el análisis. Y nos permite entender cuál es la situación de esclavitud moderna en cada país y región en un mundo. Cuáles son los factores de riesgo que están contribuyendo a que esto ocurra y qué están haciendo los gobiernos para responder a esta situación. Y toda esta información se puede encontrar en el website de Workplay. Hay un portal interactivo de datos que las personas pueden acceder y pueden hacer un clic en el mapa mundial y eso les va a llevar al país específico a esa conferencia y les va a mostrar cuál es el nivel de respuesta del gobierno de ese país, cuál es la prevalencia de esclavitud moderna por cada mil habitantes, y al mismo tiempo cuál es el nivel de vulnerabilidad. Explica los marcos de análisis que se han usado en el reporte y al mismo tiempo está el reporte con diferentes análisis, no solamente en términos de país, pero también en términos de temas que creemos que son muy importantes, como el papel que juegan las plataformas de medios sociales en la esclavitud moderna. Hay otro artículo acerca del cambio climático y esclavitud moderna, de cómo el conflicto es un producto y una causa de esclavitud moderna. Entonces, ofrece un análisis muy amplio y diverso de esta problemática para que las personas estén mejor informadas y al mismo tiempo indica a ciudadanos, a gobiernos, compañías, a la empresa privada qué hacer para erradicar la esclavitud moderna y cómo. Ya por último y con respecto a lo último que nos compartiste, que nos platiques un poco esto de las redes sociales, medios digitales, cómo impactan o aceleran esta esclavitud moderna, cuál es su papel. Bueno, vemos que cada vez ha tenido un papel más importante, sobre todo en los últimos cinco años y jugó un papel terrible, pero estratégico durante la pandemia del COVID-19. Entonces, encontramos que cuando las personas se encuentran en una mayor vulnerabilidad, sea porque son personas muy grandes, que son personas que han perdido su empleo, porque son niños que tuvieron que estar en casas, no pudieron acceder a espacios protectores y empiezan a pasar mucho tiempo sin supervisión en internet, en estas plataformas. Entonces, se ven más vulnerables a caer presas de avisos ficticios, ya sean avisos ficticios de empleo, ya sean personas que los contactan con identidades falsas por medios de medios online, juegos online, o ya sea por Instagram, y después los empiezan a convencer de hacer cosas en contra de su voluntad y los empiezan a coaptar. Y de esta forma encontramos que entonces los medios sociales se volvieron una plataforma para reclutar personas, para la trata de personas, para diferentes formas de explotación sexual y comercial, sobre todo de niños, y también para el mercado en sí, o sea, para toda la cadena, porque empresas no solamente es para reclutarlo, ¿cierto?, con estos fines, pero también entonces ofrecen los servicios de explotación por un medio de las redes sociales, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook. Entonces, es una situación muy preocupante porque no hay regulaciones suficientes en este momento en ningún país del mundo para manejar este problema de forma de infección. Pues María, muchísimas gracias, son datos muy reveladores, habrá que analizar todavía más este índice. Yo te agradezco muchísimo la entrevista y tu disposición para ella, no sé si quieras agregar algo más. Creo que México tiene un papel muy importante que jugar a nivel mundial y la razón principal es porque México tiene una población muy alta y no solamente de habitantes, porque también es un país receptor de migrantes, entonces, que es una población supremamente vulnerable de la esclavitud moderna. Los migrantes tienen tres veces más probabilidades de caer víctimas de esclavitud moderna que los no migrantes. Entonces, y México, en México está el corredor migratorio más importante del mundo, que está en la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta, tener en cuenta las vulnerabilidades de los grupos migratorios y de los riesgos que estas personas enfrentan en estas frutas y el papel que puede jugar como nación a nivel mundial para erradicar la esclavitud moderna, como lo que decimos hoy. Listo. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias. Listo.